Un paso medio aparece siempre, un paso fuerte, un paso y adelante. Un paso medio aparece siempre al hinten, un paso medio aparece, una mayor riosa, dos pasos y adelante. Cuando volarellas, no tengo nada en 해�ihuku, yo estoy solo ahora. En diseño para Renan. Cuando volverá, yo voy a hacer el primer paso Sur tú no me entiendes Un día, oh jamás Cuatro pasos quiero acotarme Cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin impederme Tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné Sez pasos ya sin asiciente Contra más no sé Tien pasos y me quiero tempe Cuando volverá, yo no voy a hacer el primer Yo soy solo ya Un día, oh jamás Cuando volverá, yo voy a hacer el primer paso Sur tú no me entiendes Un día, oh jamás 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 Gracias.